¡Muy buenas noches! Hoy es Halloween y le hemos preparado una noche terrorífica a un varón populista que hasta la fecha había sido intocable en televisión. Muchos lo habréis visto dando lecciones en todos los platós, llevando anchoas a Sánchez, pero estoy seguro de que la información exclusiva que vamos a dar hoy en Eda Night Show va a desmontar a uno de los personajes políticos más dañinos para su comunidad. Hablamos de Miguel Ángel Revilla. Hemos viajado hasta Cantabria para desmontar el mito de un político que gana elecciones y que tiene prácticamente controlada toda la prensa de allí mediante publicidad institucional. ¿Por qué taparon el diario Montañés y otros medios aparentemente derechas, los pufos de Revilla y del Partido Regionalista Cántabro que hoy vamos a sacar a relucir? ¿Por qué no le preguntan por ello cuando van a la tele? ¿Por qué no enseñan el malestar de los ganaderos y la ruina comercial de Santander? Porque dependen económicamente del gobierno cántabro y quien paga ya saben, manda. Hoy verán el lado más oscuro de Revilla, el que se fumó un puro en restaurantes cuando obligaba a los hosteleros a mantener los interiores cerrados. ¿Saben cuántas preguntas le hicieron en la hilarante rueda de prensa que dio y en la cual negó los hechos? Ni una. Como siempre digo, españoles, el periodismo ha muerto salvo honrosas excepciones. Hemos hablado con él y ustedes jugarán si se encontrarán en plenitud de condiciones para atender nuestra llamada. También hemos llamado a Pepe Blanco, jefe de la consultora Centro, muy próxima a Moncloa, para conocer por qué cobra tanto dinero a determinadas empresas por gestionar sus relaciones institucionales y en qué comunidad autónoma él ofrece servicios. Sabemos las tarifas y los servicios que ofrece en esta empresa, que parece que pretende institucionalizar con la ayuda de Sánchez el presunto tráfico de influencias. Nos iremos hasta Valencia, donde Mónica Oltra y la Generalitat se han inventado, atención, un protocolo de prensa para vetar la presencia de la reportera de EDA TV, Cristina Seguí. ¿Está poniendo en peligro la izquierda de la libertad de prensa en este país? Lo comentaremos con Vicente Gil Loquey Diario y el youtuber famoso Infoblogger. También vamos a entrevistar y conoceremos el lado más desconocido de esta niña, hecha ya una política de referencia. ¿Saben quién es? En unos minutos lo sabrán. Esto y mucho más, os esperan esta noche de miedo cántabro en EDA Night Show. ¡Comenzamos! Muy buenas noches, es momento del radar, del radar Rubén Pulido, que nos va a contar las últimas novedades en inmigración ilegal y también el miedo que tiene atenazado toda una población en Alicante por culpa de una manada magrebí. Buenas noches Rubén, ¿qué tal? Muy buenas noches, Javier. Cuéntanos, ¿cómo ha sido el balance esta semana de inmigrantes ilegales? ¿Cuántos han llegado a nuestras costas? Pues en estos últimos siete días, Javier, las condiciones climatológicas no han permitido tampoco que haya un flujo migratorio pronunciado. No obstante, son más de 300 los inmigrantes ilegales que han llegado en la última semana. Es prácticamente la totalidad al archipiélago canario. No obstante, sí que ACNUR ha cerrado balance a fecha 25 de octubre. ¿Y qué nos dice este último balance de ACNUR? Pues nos dicen que las llegadas con respecto al año pasado ya están ante incrementos superiores al 26%. Hemos pasado de 26.500 llegados en 2020 por esta fecha a más de 33.600 a fecha 25 de octubre. Canarias sigue siendo la ruta más damnificada. Pasa de 11.200 inmigrantes ilegales llegados en 2020 a más de 16.000 en lo que llevamos de año. Un incremento superior, en este caso, al 43%. La ruta de Andalucía, la ruta que se centra sobre costas andaluzas, pues pasa de 8.200 a 9.200. También un incremento con respecto al año 2020. La zona de Levante también ha notado este incremento. Y ahí tenemos que detenernos en Baleares, que pasa de 942 recibidos en 2020 por estas fechas a más de 2.000. Aquí hablamos de un aumento superior al 115%. Y es que las mafias han encontrado en esa ruta entre Argelia y las Islas Baleares una verdadera oportunidad ante la ausencia de controles para acceder por la vía de la ilegalidad a Europa. Rubén Pulido, Rubén, es noche de Halloween y me cuentan que están pasando mucho miedo en una localidad alicantina. Cuéntanos, porque lo has develado en exclusiva en la Gaceta. Sí, así es. En la Gaceta de la Elberosfera, pues, arrojados, ¿no? Como los habitantes de ese municipio, de ese pequeño municipio del norte de la provincia de Alicante, pues, están atemorizados por la presencia de un grupo de magrebíes, pues, que están siendo protagonistas de numerosas peleas, robos a plena luz del día. Ahora se acercan las fiestas de ese pueblo y los vecinos, pues, tienen miedo, ¿no? No saben lo que puede llegar a ocurrir. Hasta el momento solo se pelean entre ellos, pero temen que en algún momento, ¿no?, pues, ellos puedan resultar dañados, ¿no?, por todas estas peleas. Pues, muchísimas gracias, Rubén Pulido. Te vemos la semana que viene con el balance de los ilegales que no verán en otros medios de comunicación, como tampoco verán los casos que nos traen, ¿no? Alejandro Cancho estaba en Torrepacheco, donde saben que el único medio de comunicación, el único reportero que fue a investigar el atentado yihadista que silencia en otros medios, fue esta persona, Javier Negre y Eda TV Night Show. Estamos ya con Alejandro Cancho porque Torrepacheco ha vuelto a ser noticia una agresión de extranjeros sin dar nacionalidad, pero hemos investigado con fuentes de la Fuerza de Cuerpo Presidio del Estado y, atención, van a tener una novedad, porque la prensa regional ha ocultado la nacionalidad de estos extranjeros que han sido los protagonistas de una agresión. Así es, Javier, muy buenas noches. Enseguida hablaremos de ello junto a otras noticias, puesto que las denuncias por agresión continúan en el orden del día. Volvemos a la localidad murciana, como bien ha adelantado nuestro compañero Javier Negre, de Torrepacheco, donde cuatro menores de nacionalidad magrebí han sido detenidos por agredir brutalmente a otro menor. Se une, una vez más, a ese nuevo atentado yihadista que se produjo hace unas semanas. Según fuentes policiales, participaron un total de cuatro personas que ya han pasado a disposición de la Fiscalía. La víctima fue herida de gravedad en la cabeza, aunque por el momento evoluciona favorablemente. Ningún otro medio ha querido, por ahora, destapar la nacionalidad de estos agresores hasta hoy. Ahora vamos a hablarles del dinero que se gestiona por parte de la Marquesa de Galapagar. Un presupuesto de 451 millones de euros tiene destinado el Ministerio de Igualdad, que dirige Irene Montero, mientras el aumento de las violaciones es del 15,2% en los seis primeros meses del año. Estos datos reflejan la ineficacia de sus medidas y gestiones y se agravan. De esta forma, si hablamos de los delitos contra la libertad o la intimidación sexual respecto a 2019. Y agárrense ahora, para el próximo 2022, la ministra ha pedido más de 650 millones de euros, es decir, incrementar el presupuesto para un ministerio que no cumple con su cometido y que no aporta soluciones a corto o medio plazo. Y sin movernos de Madrid, entramos en el barrio de Lavapiés. Noches sucesivas de robos, agresiones y abusos de todo tipo han llevado al límite, ojo, a uno de los barrios del centro de la capital. Y una asociación antifascista ha declarado que, a pesar de defender la multiculturalidad y la convivencia en el barrio, cada vez es más insegura, tras haber sufrido los propios vecinos, múltiples agresiones con piedras y palos. Las principales víctimas, los más pequeños y los ancianos, que se encuentran atemorizados y piden que los agresores sean detenidos o que vuelvan a sus albergues. Y por último, una noticia que ha pasado desapercibida en los medios de comunicación. Vean estas imágenes. Son vecinos de Trujillo, en Cáceres, Extremadura. El jueves, Pedro Sánchez visitaba la ciudad extremeña con motivo de la cumbre hispanolusa y cientos de personas salieron a la calle para mostrar su indignación. La prensa no pudo grabar la protesta debido a que Moncloa diseñó un acto que retuvo a los periodistas en el castillo de la ciudad mientras el presidente llegaba a la Plaza Mayor. Javier, algo insólito. La prensa no ha podido grabar, pero nosotros en exclusiva lo grabamos para Eda TV Night Show. He ofrecido esas imágenes de forma gratuita y ¿saben cuántos medios me han llamado? Uno. El resto de las televisiones no quieren dar las imágenes de los abucheos. Por mucho que traten de silenciar, ahora mismo no se me ocurre un lugar en España donde no se abuchea el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y de Moncloa lo saben. Muchas gracias. Totalmente. Afortunadamente. La semana que viene me traes más casos que no verán en televisión. Así es dicho, un equipo de Eda TV estaba ahí y el próximo domingo, Javier, pues todas las noticias que nos ocultan en los grandes medios de comunicación aquí en el Toro TV. Don Vicente Gil, ¿por qué las televisiones no quieren dar los abucheos a Pedro Sánchez? Pues no lo sé. La pregunta sería para ellos porque en buena ley periodística habría que contarlos. Como en su momento, cuando hubo abucheos a gobiernos del PP, algún periodista muy conocido de alguna radio, pues dijo que esa era la expresión de la libertad de los ciudadanos y ahora esa misma periodista, en una radio muy conocida, dice que los abucheos, por ejemplo, a Pedro Sánchez son ataques a la democracia. Bueno, no lo sé, pero el caso es que ahora en Trujillo, las imágenes que nos ha ofrecido nuestro compañero, pues evidentemente ya no estaban los asesores o ascoltas de Sánchez para decir a la gente que habíamos pactado que no le pitarais, como pasó en la anterior ocasión, en Yuste, que después de acercarse al presidente lo recordarás a un niño y decirle ¿qué tal? ¿cómo va el curso? Y dijo su padre, pues fenomenal, porque va, aunque suspenda todo, va a pasar de curso, entonces se retiró, empezaron a pitarle y luego se acercó, que es la segunda parte de esa escena que ofrecimos en lo que hay diario también, se acerca un escolta y le dice habíamos pactado que no le pitarían al presidente. Esto no se hace. Isaac Parejo, hemos recitado una serie de casos de agresiones, de magrebíes, de menas, que han sucedido en Torrepacheco, en otros lugares de España. ¿Por qué silencian esto los medios de comunicación? ¿Por qué la verdad de Murcia, por ejemplo, si recoge el hecho, el suceso, pero tapa la nacionalidad? No dice que son menas. Bueno, me parece maravilloso que un grupo de antifascistas esté en contra de la multiculturalidad. Entonces, o sea, no esté a favor de la multiculturalidad, pero quiere a los magrebíes fuera del barrio. Entonces, no estás a favor de la multiculturalidad, o sea, no me cuentes milongas. Es como si yo digo, estoy a favor del colectivo LGTBI, pero quiero a todos los gays fuera de mi barrio. Es que me recuerda a un vídeo muy famoso también que se hizo viral, que era parecido en un barrio también humilde de Madrid, en el que entrevistaban a una persona, un vecino, y decía que apoyaba la multiculturalidad, pero que estaban hasta las narices ya de los menas. Pero claro, cuando te toca de cerca, cuando ves que a tu vecina la han atracado, cuando ves que a la mujer, a la hermana de tal, la han agredido sexualmente, ya es cuando ves las orejas al lobo. Y cuando tenemos a una ministra de Igualdad que recibe, no 450 millones, 500 millones ha recibido este año para su Ministerio de Igualdad, para hacer estudios de género, para decir que si el Rosa oprime a las niñas, para decir que si hay no sé cuántas personas no binarias en España, porque eso es para lo que se gastan esos 500 millones, que no condena las agresiones que se perpetran por parte de magrebíes o de otras nacionalidades, sin embargo, te monta un espectáculo por rociito, pues esa es la clase de ministra que tenemos en la que le estamos pagando 80.000 euros al año y evidentemente no se puede luchar contra esto teniéndolo institucionalizado. O sea, tenemos silenciado desde el gobierno, desde el gobierno que compra a la mayoría de los medios de comunicación todas estas guarradas, perdón por la expresión, pero es que a menos que se haga desde los medios pequeños o de forma más individual, sacar todo esto a la luz es muy difícil porque lo tapa a todo el mundo. Decía Alejandro que si tú no se puede, no se puede hablar de eso. Hablaba Alejandro Cancho de los datos del Ministerio del Interior muy bien traídos sobre delitos de odio, que los delitos de odio no solo son unos, hay una relación estricta de estos delitos de odio. Bueno, pues según ese informe sabes, los que más crecieron el año pasado, hasta un 70%, pero el gobierno no nos ha contado nada, los delitos contra discapacitados. Y tú preguntas, ¿por qué unas cosas sí y otras no? Pues porque el secreto del periodismo, si apagamos todo esto, ponemos el foco en una cosa, pero no nos enteramos de lo que pasa en otra. Y al revés, quiero decir, ¿por qué los discapacitados no tienen derecho a que salir y contar ese aumento brutal que se están produciendo en delitos de odio contra ellos? Luego que son denuncias de delitos de odio, que en muchos casos luego ni son investigadas, o no llegan al autor, o alguien ha ido a la comisaría, son denuncias, no delitos, porque luego muchas veces... Nos dan un informe oficial del interior y nos tapan unas cuantas y solo dan unos de aquí. Isaac Parejo, infoblogre que haría con los menas que han cometido esa agresión en Torropacheco, donde el autor de ese atentado yihadista también entró como mena en el país. Hombre, evidentemente, si se cumpliera en condición la ley de extranjería, esa gente debería ir con sus padres, que es donde tienen que estar, o se han cometido alguna ilegalidad, por supuesto, a la cárcel. Pero el... Es que van a poner la etiqueta de racista, seguro. Ah, bueno, yo ya tengo la etiqueta. Tengo hasta la etiqueta de homófobo, la tengo, y soy homosexual, para quien no lo sepa. Pero, en fin, a mí me sorprende también el tema de Murcia, el atentado que hubo en Murcia, que también se silenció, que hubiera sido un escándalo mayúsculo, un atentado yihadista, que cuánto hace que no se produce un atentado yihadista en España, desde Barcelona en el 2017, no se produce. Y, de repente, un tío de nacionalidad desconocida se mete en una terraza con un coche, atropella y mata a dos personas, y no es noticia en ningún sitio. Es que es espectacular. Pero fíjate, o acordáis el caso Vicente Gil de Marbella, que una persona con problemas, con trastornos, se metió en una calle peatonal y atropelló a un montón de gente, rápidamente lo vincularon con la Legión, o que había sido legionario. En cambio, del asunto de Torre Pacheco, yo he sido el único reportero que ha ido allí a preguntar a un barrio que ni se había enterado, porque, claro, como no lo emiten en otras televisiones... Bueno, porque en buena ley periodística también, y en términos éticos, bueno, al principio puedes... A mí me enseñaron que de la versión oficial, en principio, por per se, no hay que confiar. Hay que desconfiar e investigarla. Aquí hemos pasado incluso a que se nos venda como fact-checkers, que se dice ahora, o sea, contrastar, lo de toda la vida de contrastar en periodismo, empresas que lo único que hacen es llamar al gabinete de prensa y decir, esto que ha publicado Negre es cierto, y le dicen, no. Dice, pues ya está, es falso. Esto funciona así, es un absurdo, ¿no? Dices, bueno, al principio lo de Torre Pacheco, oye, nos la colaron, puede ser que nos la colaran, que pasara y tal y cual. Pero luego, cuando ya hay indicios, nadie cuenta que efectivamente, como has contado tú, que esto es el último atentado yihadista, toda la pinta tiene, y así se parece, después de lo de Barcelona. Pero ahí ha quedado. Nos vemos en un rato, muy poquito tiempo, porque hemos entrevistado en exclusiva una política que se ha abierto en canal y que ha contado cosas, asuntos sobre su intimidad hasta ahora desconocidos. La escucharemos a la vuelta. Es noche de Halloween y empieza la noche de terror para el varón regionalista, para el populista Miguel Ángel Revilla. Hemos querido ir hasta Cantabria, me he desplazado yo personalmente, al mercado ganadero de Torre la Vega y también a conocer lo que piensan de él hosteleros, comerciantes, empresarios. También hemos hablado con Revilla y ustedes juzgarán luego en qué estado se encontraba cuando atendió la llamada de Eda TV. Vean el reportaje, porque no se lo va a contar ni el diario Montañés ni otros medios de comunicación tremendamente untados por el gobierno de Cantabria. ¿Les está ayudando el gobierno y Revilla al sector ganadero? Muy poco. ¿Muy poco cuánto es? Pues nada, casi nada. ¿O sentido, lido? Nada más que ahí la... protegen al ganado tudanco y para de contar. Al que trabaja no le ayuda. ¿Y qué le parece que Revilla se olvida el sector ganadero que en elecciones sí que dice que os va a apoyar y no? Me parece un escándalo que no se ayude a la gente humilde para que pueda tirar para adelante. Nos está ayudando nada más que a los emigrantes. A los españoles nada. ¿Les está apoyando Revilla a los ganaderos? Yo creo que muy poco. ¿Por qué cree que muy poco? Muchas promesas y nada. La ganadería, cada vez hay menos ganaderos. ¿El sector ganadero se siente apoyado aquí en Cantabria? Muy poco. ¿Por qué? Pues porque no apoyan con subvenciones ni nada y la leche vale poco dinero. El pienso es muy caro y está la cosa mal. ¿Por qué los inmigrantes ilegales si tienen ayudas y vosotros no? Bueno, eso había que preguntárselo a los gobernantes. ¿Qué opina de la decisión del gobierno de meter al lobo como especie protegida a una decisión que está arruinando a muchos ganaderos en Cantabria? Pues mal, que arruina a los ganaderos, que la ministra tenía que demitir. Este ganadero jubilado lleva muchos años. ¿Revilla ha apoyado al sector ganadero? De primero algo le apoyaba, ahora ya nada. Ahora se dedica a los platos de televisión, hombre. Sí, ¿no? Sí, sí, sí. ¿A los inmigrantes sí que les ayudan aquí en Cantabria? Sí, a los inmigrantes sí, a los de aquí no. Este es de los que deja morir los hijos de hambre y se le da el pan al vecino. Las normas que están impuestas. Y es posible que haya alguna foto con el pulo en la mano, pero nunca en la boca. Yo dije en un momento que era la mía, si era la mía, le dice calor. ¿Ha criminalizado, revilla, al sector del ocio nocturno, a la hostelería? Es que le ha dado la espalda. Sí. ¿Y se ha fumado un puro en su mano? Eso lo han visto todo el mundo. Él dice que no, se fuma un puro, que fue la derecha de la hostelería. Ya, pero hay imágenes y las imágenes hablan solas. Es vergonzoso, ¿eh? Familias muriéndose de hambre por su decisión y usted comiendo el interior de la capitana. 6 de mayo. No tiene vergüenza usted. No tiene vergüenza. Usted estaba aquí. Interior, estaba cerrado con un candado y estaba aquí. Aquí está. Los restos del puro. ¿Y cómo es en toda la hostelería que pillase con el carrito del helado, con el puro, al presidente Cántabro Revilla cuando os obligaba a vosotros a tener fuertes restricciones y a no fumar en los interiores, por ejemplo. Sí. A ver, la verdad es que es... no descante disgusto, decepción... ¿Va a sobrevivir al puro? Políticamente no va a sobrevivir al puro respecto a la opinión de la calle. Porque sí que es cierto que Cántara es una de las comunidades más restrictivas de cara a las medidas del COVID. Es una de las comunidades que menos ha ayudado a los empresarios, que menos ha ayudado a la hostelería, a los autónomos. Y ver a un presidente que se exalta a las propias normativas que él mismo les impone, pues evidentemente la calle no lo puede perder. En la rueda de prensa donde él aclaró esa polémica, a su manera, no hubo ni una sola pregunta. ¿Es normal esto? En Cántara sí. ¿Tenéis muy cabreados los teneros por el puro de Revilla? Nada, eso nada. Hombre, se está jugando un puro cuando estáis obligando a tener restricciones muy duras. Eso, la realidad es que en Cantabria las cosas han ido muy bien, el sector de la hostelería se ha recuperado durante este verano mejor que en el resto de las regiones. No me dicen eso, los hosteleros. Pues es que será que no hablas con los hosteleros, sobre todo no ves la realidad de la calle. Bueno, hay mucho convención cerrada, mire, aquí se alfía, me voy a tocar, veo mucha ruina. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, ganaderos, ganaderos, un cabreazo del tema del lobo, del tema del gobierno central, pero también le echan la culpa a Revilla de que no presiona a los suficientes. No, 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 no le echan la culpa a Revilla. Esto es riqueza. Nosotros lo vamos a, nosotros hemos defendido esa situación en todas partes y la vamos a seguir defendiendo porque si algo ahí tienen claro y tienen claro los ganaderos de Cantabria es que la apuesta del Partido Regionalista por el sector primario ha sido siempre fundamental. Dígale a Revilla que tengo ganas de ver para que tenga ahí preguntas y porque tienen al diputado más pago en el Congreso, los diputados. Eso es mentira. Eso es mentira. Eso sí que es absolutamente falso. ¿Lo publicó el español? Eso es absolutamente falso porque los contenidos y los trabajos son diputados que no se circunscriben a las preguntas. Suscriben a las preguntas, a las intervenciones, a las interpelaciones, todo eso. Vayan a ver ahora los datos. Le invitamos al programa cuando quieran. Un abrazo. Gracias por su amabilidad. Bueno, en esta calle que es una de las principales de Santander en donde más valían los comercios está el 50% cerrado. Del gobierno regional ayudas cero, ninguna. Aquí tenemos a Revilla que parece un tiraduros que está dando, está creando empleo, está... A nosotros no nos llega nada. Es una persona, en caso de este personaje, es muy dañino para esta región. Muy dañino. Porque solo se preocupa de fiestas y de figurar de ir a la televisión y los directos abandonados. Yo creo que no conoce... Vamos, no conoce nada del comercio ni... ¿Por qué no refleja el diario Montañés esta ruina? ¿Por qué no saca estos locales cerrados? Pues yo no lo sé. Yo no lo sé. Bueno, publicidad institucional, tal vez, ¿no? Sí, sí. Yo no lo sé. ¿Cuántas entrevistas le han hecho a las televisiones? ¿A nosotros? ¿Para ver la crisis del comercio? Ninguna, ninguna. Esa es la realidad que quieren tapar. Aquí en una ocasión vino el diario Montañés, ahora dos meses, esos dos y medio. Me hizo una entrevista y no la... No la dieron. No la dieron. Me hablan también de contratos dados a dedo muy sospechosos. Bueno, encantable de lo que ha hecho, lo que ha pasado con el gobierno. Perdón. Claro, claro, claro. ¿El hora? ¿Qué soy? ¿Perdona? Sí, sí. Me ha llamado nazi. ¿Qué pasa? Me ha llamado nazi. Que me oliga la cara, ahí está. ¿Qué? Me ha llamado nazi. No sé. Pues nada, así están las cosas. ¿Es esto habitual? ¿En Cantabria? ¿A los que hacemos periodismo libre se le llame nazi? No hay periodismo libre. Tremendos los testimonios contra Miguel Ángel Revilla. Luego le escucharemos porque hemos querido también conocer su versión. Pero un momento de que les presente al periodista de OK Diario Alejandro Trambasaguas, al que supongo que este reportaje no le ha sorprendido. Al final, Revilla es una persona que tiene muchos pufos a sus espaldas, pero que en ningún medio, prácticamente, salvo OK Diario y Edatv, han hablado de ello. Así es, Javier. Buenas noches. En OK Diario llevamos varios años desvelando la retaíla de salidas de tono, corruptelas y escándalos protagonizados tanto por Miguel Ángel Revilla, el eterno presidente de Cantabria, como por algunos de los miembros de su formación política, el Partido Regionalista de Cantabria. Su última polémica es de mayo de este mismo año, esta que están viendo, cuando fue cazado con un puro en una terraza de un restaurante de Santander, días después de haber aprobado una normativa en la que prohibía precisamente eso, fumar en las terrazas. Primero negó haber comido en el restaurante y después dijo que solo encendió el puro, pero que jamás se lo fumó. Otro de los momentos más polémicos tuvo lugar en diciembre de 2017, cuando le pillaron conduciendo por dirección contraria en una calle peatonal de Santander atestada de gente. Tras la aparición de estas imágenes, salió públicamente a decir que la policía local le había autorizado a conducir por una vía prohibida, algo que no se ajustaba a la realidad tal y como demostramos en OK Diario publicando el atestado policial de aquel episodio donde los propios agentes desmentían sus palabras. La persona que están viendo ahora es Guillermo Blanco, hoy consejero del gobierno de Cantabria y durante varios años jefe de gabinete de Revilla. Pues bien, en noviembre de 2018 interceptamos que se pagó un máster de 7.000 euros en una universidad privada con dinero público. También le pillamos enchufando la luz de la vivienda de sus padres al alumbrado público del municipio en el que vive. Cuando caía la noche y se encendían las farolas de la localidad de Hongallo en Suances, también lo hacían los focos de su finca familiar. Sin embargo, la seña de identidad de Revilla son las anchoas y allí donde va se dedica a regalar latas por doquier. Lo que siempre ha ocultado el presidente de Cantabria es que las paga con dinero público. En solo dos legislaturas se gastó más de medio millón de euros. Unas compras con las que Revilla ha beneficiado económicamente a miembros de su partido ya que las conservas las adquiere en las fábricas de sus candidatos en Castro Urdiales y Santoña. Pero lejos de esta serie de anécdotas, Revilla y los suyos cuentan con graves escándalos de corrupción. Uno de los más grandes ocurrió en diciembre de 2008 aunque no salió a la luz hasta 10 años después cuando lo desvelamos en Ok Diario. Vicente Peña jefe de gabinete de uno de sus consejeros firmó un contrato secreto en el que pactaba con un empresario cobrar una mordida de un millón de euros a cambio de amañar un concurso público de las obras de rehabilitación de un edificio emblemático. Este de aquí que están viendo es el contrato donde figura paso por paso el modus operandi de la corruptela. La estrategia para cobrar la mordida era usar a la esposa del político de Testaferro a quien obligaron a constituir una sociedad pantalla. De nada sirvieron los esfuerzos por disimular este desfalco ya que acabó truncándose al hacerlo público el propio Peña que denunció en una comisaría de la policía que dos sicarios le habían amenazado a punta de pistola por haber cobrado un adelanto de 60.000 euros y no haber cumplido la segunda parte del trato que era amañar el concurso. Aquí tienen la denuncia donde les hemos destacado algunos de los fragmentos más relevantes como me dijeron que hiciera memoria de a quien le debía dinero o como no pagues tú o tu familia morirá así se refería a con una pistola en la cabeza. Todas estas son algunos de los fragmentos más relevantes de la denuncia pero hay muchos más. Con estos precedentes de corrupción Revilla logró que en 2019 su partido obtuviera un escaño en el Congreso de los Diputados que mantiene a día de hoy en manos de José María Mazón considerado el diputado que menos iniciativas y preguntas escritas presenta. El diputado en definitiva más vago de la Cámara Baja un diputado del que por cierto también publicamos corrupción mientras ejercía como consejero de Obras de Cantabria se dedicó a cargar facturas falsas de comida de comidas que nunca tuvieron lugar en las que supuestamente se llegó a gastar hasta 3.000 euros Javier. Pues Alejandro Entravas Aguas brutal el trabajo de investigación que has hecho una pena que seamos el único programa de televisión que te ha invitado a hablar sobre Revilla en este programa siempre damos la oportunidad a los aludidos a los implicados a hablar y hemos llamado a Revilla atentos en qué estado le pillamos cuando Rodrigo Villar decidió llamarle en representación de EDA TV escuchemos Miguel Ángel ¿sí? Sí, Miguel Ángel mire soy Rodrigo Villar soy periodista de Estado de Alarma de EDA TV ¿qué tal? ¿cómo está? Bien Mire yo le llamaba para invitarle al programa de EDA Night Show este domingo a las 11 de EDA Night Show en el Toro TV este domingo para hablar de Cantabria estoy en la gala de la COE por primera vez estamos 400 empresarios aquí en una cena en el casino de Santander y no te oigo porque es un barulho de gente si me quieres llamar mañana por la mañana a partir de las ocho y media vale ¿le llamo mañana por la mañana? Sí vale venga pues a partir de las ocho y media de las ocho y media de la mañana venga gracias gracias hasta luego adiós no seré yo quien diga en qué estado estaba pero si sabemos lo que le gritaban a la gente cuando le pillaron con ese coche en dirección contraria bueno en esas imágenes que hemos visto antes en las que se le veía conducir en dirección contraria la gente lo que le gritaba era borracho y de hecho llegaron hasta llamar a la policía para que le hicieran la prueba de alcoholemia que nunca se la hicieron nunca se la hicieron muchas gracias Alejandro en Trambas Aguas te vemos la semana que viene y ahora va a ser tiempo de tertulia muy buenas noches saludo ya a Vicente Gil de OK Diario y a Infoblogger conocido youtuber que hace unos videoclips brutales y que aprovecho para que le sigan en sus redes sociales y en su YouTube Vicente Gil a este tipo de personajes como revias estos escándalos ¿por qué no trascienden? ¿por qué no llegan a los platos de televisión? ¿por qué la prensa regional? ¿por qué los ciudadanos cántabros no tienen ni idea? a ver hay que explicar a la gente y tú lo has explicado y lo habéis explicado mil veces es que en el caso de la prensa regional y local viven de la publicidad institucional es decir de los de los ayuntamientos las comunidades autónomas gastan en publicidad en esos medios de comunicación por tanto es verdad que están atados al final en su propia casi supervivencia dadas las circunstancias económicas a no molestar al poder a no molestar al poder político y respecto a las televisiones pues realmente uno comprueba cuando va a una televisión generalista Miguel Ángel Revilla se le hace una pregunta y suelta un monólogo de dos o tres horas no sé yo salvando las distancias como si fuera Fidel Castro aquellos discursos de nueve horas y nadie le pregunta por estas cosas esa es la realidad la clave debe de dar audiencia porque además repiten hay programas nocturnos en alguna televisión donde está Revilla una semana así y otra también horas y horas hablando el solo en plan monólogo pero nadie le pregunta por estas cosas que son como ha contado Alejandro escandalosas resulta gracioso jaja jiji que simpático da audiencia y ahí nos quedamos Infoblogger fíjate la de fachatez de ese portavoz del PRC el Partido Regionalista Cántabro cuando me dice en plena calle comercial que todo va genial que todos los comercios están rebosantes y empiezo a enseñarle los negocios cerrados los locales cerrados los hosteleros pasando los canutas los comerciantes esa ocultación de la realidad cómo podemos neutralizarla aparte de este programa de televisión ¿crees que las redes sociales son suficientes para que toda Cantabria incluido los pueblos se enteren de cómo es este personaje y toda su guardia de corpos? Bueno a mí me sorprende que un tertuliano bueno ya pasó con Pablo Iglesias un tertuliano llegue tan alto en el poder eso le pasa a ver con los cantamañanas y Revilla es uno de ellos y a mí cuando la vi llamado aquí que no sé si ha dicho que estaba en una gala de la CEO me ha sorprendido que no estuviera en la sexta noche que es donde está las 24 horas del día la verdad o sea yo ya no concibo a Revilla en un sitio que no sea en un plató de la sexta y se os ha pasado una cosa muy importante que cuando estaba relatando alejando en trambas aguas todas las cosas de Revilla que son las revilletas no sé si os acordáis de las revilletas de las mascarillas barras servilletas de Revilla que te tapaban toda la cara y que era una cosa graciosa no era una cosa jocosa que la gente mientras estaban masacrando a Isabel Díaz Ayuso por repartir FFP2 fue en la misma época Isabel Díaz Ayuso era malísima por repartir mascarillas demasiado buenas y Revilla pues era una cosa graciosa que la gente se pusiera son mascarillas de mierda que la gente imagínate la gente que se contagió por esas mascarillas basura pero como Revilla se lo consiente por gracioso Vicente Gil rápidamente ¿tiene los días contados Revilla después de este reguero de escándalos de presunta corrupción más la polémica del puro que ha cabreado a mucha gente muy rápidamente con televisiones como esta programas como este como Key Diario si llega si porque en una sociedad normal y democrática ante un caso como este más allá de que este señor sea muy gracioso en televisión esto es lo que ocurre y por tanto en las próximas elecciones debería tener debería tener consecuencias ahora si le auguro si deja de ser presidente un gran futuro como tertuliano habla mucho de las puertas giratorias a las eléctricas ¿se podría hablar de las puertas giratorias a las televisiones de algunos políticos y a cambio de qué o no no lo sé que se lo pregunten a Pablo Iglesias ahora es momento también de hablar de otro personaje siniestro de Pepe Blanco y su consultora con muchos vínculos con Moncloa que es acento sabemos en exclusiva las tarifas que cobran por determinados servicios institucionales a determinadas empresas no se lo pierdan llega la autopsia con Hugo Pereira la semana pasada contábamos como la consultora acento lograba colocar a uno de sus socios ya ex socio en el círculo más próximo de Moncloa tenemos ya Hugo Pereira porque hemos hecho un trabajo de investigación hablando incluso con Pepe Blanco máximo responsable de la consultora acento para conocer las tarifas que exigen a determinados clientes con los que hemos hablado pero que ruegan por motivos obvios discreción cuéntanos Hugo Pereira ¿Qué tal Javier? Muy buenas noches a todos como tú decías la semana pasada os contábamos que el que fue la mano derecha de Pedro Sánchez hasta el año 2017 Antonio Hernando y que en estos momentos es un alto cargo del gobierno trabaja codo con codo con Oscar López saben ustedes el nuevo Iván Redondo de la Moncloa pues montó el 27 de diciembre del año 2018 junto a José Blanco el ex ministro socialista de Fomento montó la consultora acento Public Affairs con menos de 10 trabajadores asalariados según el registro mercantil en 2020 la consultora facturó la friolera de 2,1 millones de euros consiguiendo atención un beneficio de 612.000 euros por cierto 568.000 euros más que en el año anterior y en este auténtico entramado lobista recordemos destacan también otros políticos el ex ministro de Sanidad con Rajoy el expresidente del PP Vasco Alfonso Alonso la ex vicesecretaria general del PSOE Elena Valenciano el hijo del eurodiputado Esteban González Pons el indepe de RC Miquel Gamisans o el podemita Marcos Candela como podéis apreciar esto huele muy mal y cuando algo no cuadra hay que investigar y eso hemos hecho hemos descubierto atención las tarifas que han reventado el mercado de los intermediarios y también el modus operandi de lobby de Pepe Blanco de hecho hemos contactado con el protagonista con Pepe Blanco con José Blanco para invitarlo a este programa para que de su versión por tanto pero ha rechazado de cuajo la invitación vean Soy Rodrigo Villar soy periodista de EDA TV le llamaba para le llamaba para imitarle si usted quiere al programa de EDA Night Show de Javier Negre en el Toro TV vamos a hablar de su consultora Acento y de las conexiones políticas que tiene del nombramiento de Antonio Hernando y demás Está muy bien pero yo lo siento pero no puedo ir Vale ¿le llamamos entonces en otro momento? Bueno si queréis sí pero yo es que me voy de viaje mañana con el puente me voy de viaje a Galicia 15.020 y no puede venir pero bien que me pide borrar tweets cuando hablo del cuéntanos las tarifas que exige 15.000 Javier y 20.000 euros este es lo mínimo que ganan por tejer lo que ellos denominan relaciones institucionales pero que como veremos en no pocos casos ganan tal cantidad de dinero por literalmente hacer promesas que no cumplirán además puro estilo Pedro Sánchez 15.000 o 20.000 euros al mes al mes efectivamente bueno por tarifa por tarifa mensual multipliquen por 12 ellos ofrecen servicios institucionales relaciones institucionales sin concretar demasiado yo he podido hablar con alguno de los empresarios que se han sentado con él y cuéntame en qué comunidades autónomas ofrecen interlocución directa eso es lo que van contando ellos que luego puede que no que sea un un ofende humos bueno fíjate Javier que como ustedes la audiencia se podrán imaginar las consultoras ya establecidas en el mercado y consolidadas están muy cabradas porque las tarifas de acento son mucho más altas y su forma de actuar muy diferente a la tradicional los empresarios o cualquier otra persona que desee tejer relaciones con alcaldes ministros o titulares de cualquier institución pues se pone en contacto con la consultora de Pepe Blanco y ahí comienza el reparto del pastel si se desea influencia en las comedias autónomas consideradas sorallistas Galicia Andalucía Castilla y León entonces entra en escena Alfonso Alonso por la buena relación que mantiene con Soraya Sáenz de Santa María y si se desea en relaciones con ministros alcaldes altos cargos socialistas entra en escena José Blanco como ven quieren rentabilizar al máximo el tráfico de influencias pero hay que insistir en dos cuestiones fundamentales la primera que por mucho que vayan cacareando y prometiendo tales relaciones o influencias muchas de ellas nunca se acabarán forjando porque la Junta Andalucía la Junta Galicia y demás gobiernos autonómicos son los que tienen la última palabra y muchos de ellos no se quieren meter en ningún tipo de lío y dos lo único que acento si deja claro desde un primer momento y esto es lo que nos han contado es que en la comunidad de Madrid con Isabel Díaz Ayuso no pintan absolutamente nada esto es ahí no tienen ninguna capacidad de influencia por el momento en España no existe un registro de lobbies que obligue a que las empresas que se dedican a explotar sus contactos políticos inscriban sus actividades y por eso es imposible conocer todos los clientes que han contratado los servicios del despacho de consultoría de Blanco y Alfonso Alonso lo que está claro Javier es que la consultora no les va mal 2,1 millones de euros que han facturado en 2020 pero este año y el que viene se estiman que los ingresos y beneficios sean mucho mayores y de ahí a que tengan sueldos altísimos y vivan como ricos como les gusta vivir a los socialistas Javier yo he hablado con responsables de esas comunidades autónomas donde estos representantes de acento ofrecen sus servicios en interlocución directa y me dicen que huyen de esta consultora que no quieren saber absolutamente nada con lo cual los clientes ya sabéis que por mucho que prometan interlocución directa en comunidades autónomas antiguamente sorallistas que luego la gente muy seria y responsable y hay comunidades autónomas que están haciendo las cosas especialmente bien como las que ha citado que no se mezclan con consultoras que tienen los pies de barro muchas gracias Hugo muchas gracias y nos vamos un ratito pero volvemos en breve porque llega el huracán Seguí y el veto de Mónica Oltra a nuestro medio y a la libertad de prensa Buenas noches de nuevo estamos ya con Cristina Seguí con el Cseguí y resulta que Mónica Oltra Chimo Puig y su gente de prensa ha vetado la presencia de la reportera de la TV en la rueda de prensa de la Generalitat atentos inventándose un protocolo de prensa falso para justificar que nosotros no somos un medio acreditado en el momento que se han enterado que íbamos a hacer preguntas incómodas se han inventado todo un artilugio y todo un protocolo para que Cristina Seguí no pregunte por ejemplo a Mónica Oltra por la condena a su ex marido por abusar de una menor Buenas noches Cristina ¿Qué tal estás? ¿Qué tal? Buenas noches Bueno Lleva semanas sin poder entrar y cuenta a la audiencia cómo se han inventado ese protocolo como un policía ¿no? Un policía a sueldo que tiene un complemento ¿no? por ser el perrito faldero de Mónica Oltra pues no te deja pasar pero es que el pasado viernes también la cosa fue a más vamos a ver lo que pasó hace unos días cómo este policía te vetó la presencia de la TV además con excusas muy peregrinas y sabiendo de antemano que ibas a ir pues nosotros como todos los medios pues enviamos el mail acreditado nunca había hecho falta llamamos a la Generalitat nos dijeron que ese era el trámite y fíjense lo que pasó cuando Cristina Seguí fue a las puertas del Palau de la Generalitat ¿me puede enseñar dónde está el protocolo de acreditación de un policía de un policía de un periodista que no me lo puede enseñar usted me está negando la entrada a un edificio público ¿verdad? un edificio público usted me está negando la entrada a un edificio público yo ya le digo que si no usted me está negando la entrada a un edificio público usted me está negando la entrada a un edificio público yo tengo acreditación de prensa soy periodista pero no está acreditada para entrar a la prensa le pedí a Cristina Seguí un protocolo Cristina que no existía aquel día lo crearon a posteriori ¿no? cuéntanos ese protocolo en efecto no existía este es uno de los tres policías que en este momento ya hay denunciados porque el viernes pasado ha habido otro nuevo que no se sabía la ley que admiten un vídeo que no se conocía la ley y son policías efectivamente que cobran 800 euros aproximadamente de complemento el pasado miércoles yo recibí el día 27 yo recibo un correo de la generalidad en el que efectivamente me incorporan un pdf sin sello sin fecha una cosa muy rara en castellano porque esta gente envía todo siempre en valenciano ya sabes que son nacionalistas y dudo de ese documento gracias a Richard nuestro jefe de realización y además un informático maravilloso él averigua que ese protocolo es hecho el día 26 de octubre es decir cuatro días después de que nos expulsaran la segunda vez a las 3.57 de la tarde por una señora que es directora de servicio de planificación de análisis informático llamada Victoria Martínez March de la estructura de gabinete de presidencia sería de Chimo Puig que depende directamente de Pérez Rostol Fernández director general de relaciones informativas al que por cierto he escrito al que por cierto he llamado y al que le hemos ofrecido que dé su versión de los hechos dice que no tiene nada que decir pero bueno ya veremos qué es lo que dice exactamente el juez ellos son como el franquismo que decidía Franco quien era periodista o no repartiendo carnés yo a este tipo de policías que trabajan y ejecutan órdenes presuntamente ilegales no me merecen ningún tipo de respeto porque de forma con anterioridad sabían que Cristina Segui iba allí o sea han tenido tiempo de analizarse la ley y saber que no pueden coartar un derecho fundamental como la libertad de expresión como la libertad de prensa con excusas peregrinas falseando y preparando protocolos falsos mucho ánimo Cristina Segui entraremos a esa rueda de prensa y si no tendremos que abordar a Mónica Oltra en la calle para preguntarle por su ex marido por aquel entonces cuando abusaba de una menor marido que no se os olviden no lo contarán en otros medios de comunicación y vamos a seguir trabajando y lamentar la nula solidaridad salvo un medio de comunicación con este asunto y también la nula solidaridad de los políticos de todos los partidos que hasta la fecha no se han pronunciado en un ataque sin precedentes a la libertad de prensa y que quieren conseguir y ya saludo a Ana Reyes y te despido Cristina Segui muy buenas noches quieren conseguir que no estemos en las ruedas de prensa porque claro ven lo que hacemos en el Congreso de los diputados donde ya están presionando para que nos retiren la acreditación y se vienen abajo claro Mónica Oltra si me ve a mí o ve a Cristina Segui en una rueda de prensa pues lo mismo se lo piensa dos veces a la hora de salir entonces ponen obstáculos de todo tipo para que no preguntemos ¿qué ha pasado esta semana? las preguntas más incómodas en el Congreso y también en la Asamblea de Madrid donde también estamos debidamente acreditados ¿qué tal Javier? pues así es como cada domingo volvemos con esas preguntas incómodas de la semana como saben los socialistas han rechazado la iniciativa para impedir homenajes a terroristas de ETA vean esta declaración de Héctor Sánchez portavoz del PSOE cuando Javier Negre se acuerda de todas las víctimas de ETA el socialista en el Senado votó no a una iniciativa de Ciudadanos que instaba a prohibir los homenajes a terroristas de ETA no sé si cuando decidieron votar no se acordaron de las familias de Germán González Enrique Casas Vicente Gajate Fernando Mújica Fernando Buesa Juan María Jauregui Ens Lluc Froilán El Espe Juan Priede Joseba Pagaza e Isaías Carrasco militantes del PSOE asesinados por ETA se lo pregunto porque esa iniciativa haya anunciado el portavoz de Ciudadanos que la va a traer también al Congreso de los Diputados Muchas gracias Vamos a ver Quiero trasladar algo de manera muy clara y contundente La posición en materia de lo que me traslada del Partido Socialista siempre ha sido clara y ha relacionado personas que han formado parte del proyecto socialista que han perdido su vida precisamente y sobre el que nosotros no vamos a mantener una actitud dubitativa ni vamos a entrar como he trasladado en estas comparecencias aquí como portavoz del Grupo Parlamentario Socialista de utilizar ETA o todo lo que conlleva los atentados y demás como arma arrojadiza contra otras formaciones políticas por lo tanto lo que pueda formar parte de un debate en una cámara sobre un tema concreto no debemos sacarlo de contexto nosotros nos hemos mostrado firmes en la posición en cuanto a determinadas manifestaciones o enaltecimiento del terrorismo y hemos sido muy claros y contundentes en cuanto al rechazo a ese tipo de actos que condicionan el normal funcionamiento de la sociedad civil evidentemente no vamos a dar cobertura a ese tipo de realidades otra cosa muy diferente que en el marco de una negociación en una cámara concreta no coincidan los grupos parlamentarios en una redacción o en términos concretos de una redacción algo que se ha celebrado no en el Congreso de los Diputados por cierto sino en el Senado no digo nada nuevo esto ha sido nuestra posición siempre y sobre lo que desde luego entendemos que debemos tratar con máximo máximo respeto porque este partido el Grupo Parlamentario el Partido Socialista el Grupo Parlamentario siempre se ha mostrado muy respetuoso muy respetuoso con las víctimas y siempre ha estado al lado de las víctimas del terrorismo siempre pero las delegaciones de gobierno que actualmente están dirigidas por miembros del Partido Socialista no están prohibiendo esos homenajes a terroristas de ETA bueno aquí hay que diferenciar una cosa es homenajes y que podamos apoyar o ampararlo y otra cosa es lo que nuestro marco legislativo comprende de derecho a reunión o derecho a manifestación y seguro que han oído hablar y si no es así se lo vamos a enseñar el polémico vídeo protagonizado por Mónica García la líder de Más Madrid que afirma en una rueda de prensa no pertenecer a la ideología comunista cuando sí que lo reconoció en la cadena SER y es que nuestro compañero Alejandro Cancho tuvo la oportunidad de preguntarle ¿Qué tal señora García? Alejandro Cancho para ERA TV me gustaría preguntarle a raíz del último pleno y de la noticia que publicaba el digital o que diario sobre si se puede ser comunista con su ideología teniendo un ático en retiro y una casa en cercerilla por un valor de un millón y medio de euros como ha contrastado también este periódico y el registro de la propiedad gracias para empezar mucho contraste no debe haber porque los datos que me da son erróneos ¿vale? y por lo demás yo en ningún caso he manifestado esa ideología que usted me atribuye oye nosotros desde aquí creemos que es comunismo y libertad las dos cosas las dos cosas y no me quiero despedir sin que antes vean estas imágenes en el parlamento de Andalucía donde la líder y su portavoz de adelante Andalucía no han querido contestar a nuestro compañero Borja Jiménez o no han sabido hacerlo desde que viene aquí a preguntar que lo hacen legitimamente pues otra vez estoy recibiendo yo amenaza no digo que sea por tu culpa pero si es por tu causa entiéndeme pero a lo mejor es por las respuestas o sea que yo no defiendo las amenazas y las condeno todas pero a lo mejor son por las respuestas que vosotros dais no por mis preguntas bueno por si acaso yo no voy a responder ¿vale? pues mire usted yo solamente le puedo decir que no voy a contestarle a su medio de comunicación por entender que es un medio que fomenta el discurso del odio y como usted entenderá lo lamento pero no voy a contestar ninguna de sus preguntas muchas gracias esa es la libertad la libertad que usted tiene de preguntarme y yo de contestarle usted me pregunta y yo tengo la libertad de decirle que no voy a contestar a un medio de comunicación que fomenta el discurso del odio ¿tienen la misma respuesta que te di la última orden de presa? ¿ya no me vas a contestar nunca más? no sé depende de si la cosa cambia depende de la pregunta no depende de vuestra orientación editorial terrible ataque a la libertad de prensa por parte de la izquierda a nivel nacional la semana que viene volveremos a hacer las preguntas más incómodas que quiere además la audiencia y que otros periodistas no se atreven a hacer y hemos invitado además a Borja Jiménez de Ocay Diario para que comente este atropello a los derechos fundamentales que se está produciendo también el Parlamento Andaluz muchas gracias Ana gracias y es tiempo de tertulia ahora tenemos ya a Borja Jiménez que ha venido desde Sevilla cuéntanos cómo te sientes cuando llegas a una rueda de prensa te ataca una portavoz de izquierdas del partido este de Teresa Rodríguez lo que era Podemos y ni un compañero se solidariza contigo ni uno solo ni uno solo de hecho bueno gracias a vosotros últimamente estoy recibiendo algo de apoyo de vuestra compañera pero vamos efectivamente el problema bueno primero me llama la atención que yo el primer día que acudo a la rueda de prensa está completamente vacía o sea si veis los primeros vídeos cuando nosotros vamos ahí había dos periodistas más yo creo que han sido el resto de medios de comunicación que han dicho oye mi periodista no está acudiendo a la rueda de prensa a hacer porque me llama mucho la atención que llamamos hablamos de preguntas incómodas cuando realmente es que son las preguntas que tenemos que hacer los periodistas es que lo otro son no sé masajes verbales felaciones verbales no sé cómo lo podemos llamar pero las preguntas que tenemos que hacer un periodista no tiene que estar dictada por un periódico que es lo que me consta que pasa en este país entonces ¿qué pasa? que el resto de periodistas efectivamente te hacen el vacío porque tú no sigues a esta manada no sigues a este rebaño de plumillas al final porque no merecen el nombre bajo mi punto de vista de periodista y lamentable ya no es que no se solidaricen contigo no es que no repitan la pregunta sino que efectivamente te hacen el vacío entonces yo soy el bicho raro bueno tú mejor que nadie lo sabes eso que ya lo hemos comentado una vez que es increíble que es que no te saludan las periodistas o sea tú eres el malo porque ya te etiquetan como entiendo que el facha el homófobo el nazi o no sé cómo lo querrán llamar y tú eres el mal periodista y encima yo he visto comentarios en Twitter de periodistas del Parlamento de Andalucía con los cuales comparto banca y son ataques directamente vuelve el fascismo al Parlamento de Andalucía bueno auténticas barbaridades cuando no se dan cuenta de que el único fascismo es el que oculta la realidad nosotros lo que intentamos hacer es desvelarla Vicente Gil tú que eres perro viejo con esto del periodismo hace unos años cuando pasaba un ataque así a la prensa el resto de compañeros se solidarizaban pero veo aquí que cuando atacan un presentador de una gran cadena ahí sí hay solidaridad cuando atacan un periodista de la ABC ahí sí hay solidaridad pero determinados medios como el de Borja o Edatv no tenemos ni la solidaridad de los compañeros ni de las asociaciones de prensa la izquierda está poniendo en peligro la libertad de prensa en este país porque esa práctica es peligrosísima bueno es que no creen en la libertad de prensa esa es la realidad a mí me enseñaron hace muchos años dices que soy perro viejo que lo esencial del periodismo es diferenciarse es no estar en el grupo es intentar buscar la exclusiva lo diferente y sobre todo preguntar lo que tú crees consideras éticamente que es lo que deben saber los ciudadanos porque nosotros somos simplemente mediadores del derecho de la información entre el poder y los ciudadanos a mí lo que me llama la atención es esto último que te dice Teresa Rodríguez bueno te contestaré si cambiáis la línea editorial de ok diario hombre es que esto claro a ellos lo que les gusta es el pravda entonces como al pravda si viniera el pravda le contestarían es un peligro enorme es absolutamente pero esto es que el problema es como decía la presidenta Ayuso que al hilo de la declaración inconstitucional del segundo estado de la arma es que nos estamos acostumbrando y en eso sí que juegan los medios de comunicación un papel importante ¿por qué? porque adormeciendo distrayendo nos acostumbramos al final a todo Borja Jiménez rápidamente un titular porque el mundo de ABC no han recogido ni estos vídeos ni les interesa ni un solo breve condenando estos ataques a la libertad de prensa estos medios que van de Adalí desde la libertad bueno porque la prensa lamentablemente en España está prácticamente muerta por precisamente lo que decía Vicente y me llama mucha atención que lo que quieres destacar y es esa última frase y voy a terminar con esto de Teresa Rodríguez que dice porque primero la primera vez que a mí me veta me dice que es para que no la peguen a ella porque desde que yo yo voy al Parlamento de Andalucía sufre más amenazas y tiene miedo a salir a la calle finalmente se quita la careta cuando me acerco a ella en el Parlamento de Andalucía y dice directamente por qué no lo responde y es porque no compartimos ideología y eso es lo lamentable muchas gracias Vicente Gil y Borja Jiménez nos veremos dentro de unos días y es tiempo de tertulia no de entrevista de la entrevista a la portadora del Partido Popular porque le vamos a ofrecer el lado más desconocido de Cuca Gamarra una persona que las cosas que va a contar en este programa jamás las ha contado por su timidez por precaución pero atentos a los titulares que va a dejar en unos momentitos Muy buenas a todos estamos ya con la portavoz del Partido Popular una semana muy movida en el Congreso de los Diputados muy movida en la actualidad que le afecta al Partido Popular pero hemos venido a hablar con ella sobre su lado más desconocido estamos ya con Cuca Gamarra natural de Logroño la primera alcaldesa de Logroño y una mujer de armas tomar una mujer dura contundente en sus discursos contra ETA contra todo lo que sea ese blanqueamiento del terrorismo y agradecerle que esté con nosotros en EDA Night Show Pues muchísimas gracias y encantada de haber podido recibir esta invitación y poderla aceptar ¿Quién es Cuca Gamarra cuando se levanta y se mira al espejo? Bueno pues Cuca Gamarra es una mujer normal y corriente de su generación y que todos los días piensa que se pueden hacer muchas cosas y que tienes muchísima suerte de poder disfrutar de un nuevo día Me dicen que le acompaña en su vida Oliver ¿Quién es Oliver? Ah bueno Oliver es un perro un bichón maltés y bueno que es parte de la familia Me dicen que comparte aficiones con Teodoro García Egea las aceitunas y correr maratones Bueno las aceitunas solo comerlas yo no las lanzo no tengo ese hobby y luego sí me gusta mucho correr y me gusta de vez en cuando ahora ya menos desde hace un tiempo pues poder competir y bueno sobre todo no competir disfrutar de alguna buena carrera ¿Por qué cree usted que confió Pablo Casado y Teodoro García Egea en usted para ser portavoz? Porque claro en las primarias apoyó entre comillas bando contrario el de Soraya en Santa María Bueno yo a Pablo lo conozco hace muchísimos años y en la época de nuevas generaciones coincidimos coincidimos juntos y al final el partido son ese tiempo de contacto y etapas que ha sido viviendo de manera conjunta y bueno a Teodoro lo he conocido más tarde porque bueno la edad es el agente que ha generado esa diferencia de tiempos en que conocernos pero imagino que porque confiaban en mí y consideraban que era una persona que podía aportar al proyecto yo siempre he estado a disposición del partido y siempre se lo he trasladado así al presidente Casado ¿Cómo le comunica la decisión Pablo Casado en ese mes de agosto turbulento con Cayetana Álvaro y Toledo dando ruedas de prensa en la calle y todo con mucha tensión se lo esperaba y ¿cómo se lo comunica? Pues no la verdad es que me llama yo estaba era el mes de agosto yo estaba en Logroño porque ya había vuelto de vacaciones por una cuestión personal se había cortado y ya estaba en mi casa y es curioso porque yo en ese momento estaba el instalador del wifi en casa y entonces veía la llamada pero no la cogía porque es que estaban poniéndolo de la tele y no podía no podía no podía coger el teléfono y dejar solo a una a quien estaba en mi casa pues poniendo todos los cables para arriba para abajo y ya a la tercera llamada dije bueno esto debe ser algo importante porque me están llamando insistentemente y ya pues le cogí me lo comentó y me dijo bueno pues que consideraba que era la persona apropiada para tomar las riendas de la portavocía del grupo parlamentario y bueno le contesté que si él lo consideraba y confiaba en mí pues que yo pues que estaba a su disposición y que lo asumía que esperaba estar a la altura porque es un reto que de pronto te sorprende porque no está en tu en tu previsión el asumir ese papel y sobre todo porque yo no tenía tanta experiencia parlamentaria así que mucha experiencia política porque evidentemente he sido alcaldesa he estado mucho tiempo en un ayuntamiento he tenido responsabilidades en la Federación Española de Municipios y tengo mucha vida de partido pero no tanta experiencia parlamentaria como para ese papel pero bueno confío en mí y yo espero estar haciéndolo dignamente ¿amante de la lectura se leerá el nuevo libro de Cayetana Lebré de Toledo? pues sí porque no yo todo lo que cae en mis manos intento leerlo ¿el momento más duro de su vida? ¿el momento más duro de mi vida? bueno siempre en la vida no solo hay un momento duro hay muchos momentos momentos duros posiblemente el más reciente la pérdida de un primo yo creo que los momentos más duros de tu vida siempre están en el ámbito personal ¿con qué soñaba Cuca Gamarra? porque Cuca Gamarra es hija de un gerente de una empresa de transporte y de un auxiliar de enfermería ¿cómo fue esa infancia y con qué soñaba? ah bueno yo he sido siempre lo digo yo he sido una niña muy feliz una niña pues de una familia de clase media de una ciudad como Logroño con dos hermanos más somos somos tres la mayor de tres hermanos con muchos primos con una vida siempre muy familiar ¿y con qué soñaba? pues soñaba con seguir creciendo y con ser en principio no sabía muy bien si ser periodista o ser abogada ¿no? y al final pues tuve la suerte de crecer en una familia en la que mis padres me pudieron facilitar la educación que yo quise y pude estudiar en Bilbao estudié en Deusto Derecho Económico y he podido ejercer además pues mi vocación desde el punto de vista profesional que es que es la la abogacía ¿no? con lo cual en ese sentido muy muy afortunada yo creo que la vida siempre me ha sonreído ¿no? ¿se tomaría un buen Rioja con Otegi? no, no, no ni bueno ni malo no me tomaría nada ni un vaso de agua ¿no? yo creo que hay personas en las que con las que yo no tengo nada no tengo nada que hablar ni tengo nada que escuchar de ellos boxe esta semana les ha acusado de haber permitido ese segundo estado de alarma que el constitucional ha declarado ilegal bueno eso yo lo aclaraba vamos eso es absolutamente es absolutamente falso porque el partido popular no apoyó ese estado de alarma ni la abstención del partido popular facilitó ese estado de alarma fuimos muy contundentes y ahí está el diario de sesiones a veces pasan muchas cosas y muy deprisa últimamente en nuestras en nuestras vidas la pandemia nos ha marcado a todos pero ahí queda escrito por ejemplo el diario de sesiones del congreso de los diputados donde se puede leer cuál fue la intervención de Pablo Casado que llevó esa oposición a ese estado de alarma no al estado de alarma en sí mismo sino al exceso que se hacía en cuanto al plazo para tener máximos poderes el presidente del gobierno sin controles y además delegando la responsabilidad de las comunidades autónomas cuando no les correspondía han abucheado esta semana a Pedro Sánchez en Trujillo ¿ustedes entienden a las personas que le abuchean? yo entiendo que hay mucha gente muy harta muy 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 harta y lo entiendo perfectamente porque la gente lo está pasando francamente mal hay gente que no encuentra un puesto de trabajo hay gente que sigue en situación de ERTE hay empresas que todavía no han podido recuperar su actividad hay gente que ve cómo está subiendo el precio de la luz y no ve una respuesta y en cambio ve cómo se regalan 400 euros como si nos sobrara el dinero hay gente que está viviendo todos los días como no suben a todos los impuestos y no le gusta para que se gasta con lo cual entiendo que la gente esté harta usted se declara feminista liberal tiene sentido dar más de 500 millones de euros al ministerio de igualdad donde se han colocado a una condenada como Isa Serra o a imputados por graves delitos no pero es que una cosa no está reñida con la otra es decir yo defendo la igualdad entre los hombres y mujeres y además creo que tengo una responsabilidad porque soy mujer y porque tengo una proyección pública de trabajar y luchar y luchar por ello todavía hay muchas mujeres muchas jóvenes y muchas niñas y muchas personas mujeres de más edad que siguen sin tener las mismas oportunidades que los hombres y por tanto tenemos que buscar cómo afrontarlas y cómo atajarlas todavía sigue habiendo mujeres en nuestro país que mueren víctimas de violencia de género y hay una realidad hay muchísimas mujeres miles de mujeres en España que viven protegidas por un policía nacional o por un policía local porque hay una amenaza cierta de que sufran una agresión y eso es una realidad y yo soy una feminista liberal porque sé que tengo que trabajar para afrontar todo eso pero lo hago libremente es decir quiero hacer eso con los hombres y además no voy a señalar a mujeres buenas y mujeres pero recortaría la partida presupuestaria de más de 500 millones de euros yo recortaría de esa partida presupuestaria todo aquello que no vaya vinculado a realmente luchar contra la violencia de género o a luchar para que la brecha salarial o todos los obstáculos que tiene una mujer existen pero todo aquello que sea para hacer que las mujeres piensen de una determinada manera para adoctrinarlas o para simplemente colocar amigos amiguetes y ya si han sido condenados ni te cuento por supuesto que lo dedicaría o a otras cosas o les bajaría los impuestos a los españoles para no gastar ese dinero habría que llegar a los hombres que son víctimas de denuncias falsas por parte de sus mujeres creo que está el código penal y yo espero que si una mujer acusa falsamente a un hombre penalmente lo pague si tuviese que elegir un diputado de Vox un líder de Vox un dirigente ¿a quién elegiría? pues mire yo a lo mejor también por la pandemia tuve la suerte de conocer a Stigman al portavoz al portavoz de Sanidad y es una persona que tendremos nuestras diferencias ideológicas pero a la que respeto ¿entiende personas que no han querido vacunarse? ¿respeta la libertad del español que ha decidido no vacunarse? yo soy una persona muy respetuosa absolutamente respetuosa y con muy pocos prejuicios no me gustan los prejuicios no me gusta que los tengan conmigo y por tanto no los tengo con otras personas me gustaría que todo el mundo hubiera optado por vacunarse porque creo yo lo he hecho convencida de que era lo mejor que yo podía hacer no para mí sino para la gente que me rodea y que me acompaña y yo además aprovecho siempre que tengo una oportunidad para lanzar un mensaje de que es bueno vacunarse y que si todavía hay gente que no lo ha hecho porque hay gente que no lo ha hecho que opte por ello pero también puedo entender que haya gente que tenga algunos planteamientos o algunas posiciones que le lleven a decidir no hacerlo ¿no? ¿Usted ha ido alguna vez de farol? porque le encanta el mus me han dicho sí me gusta me gusta mucho el mus prefiero jugar con cuatro reyes que con ocho ¿ha ido alguna vez de farol? claro que he ido de farol y últimamente es cierto que antes era más aseguraba más jugando al mus pero últimamente voy más de farol que antes pero bueno como lo he hecho público ahora la próxima vez que juegue no iré de farol para que no me ganen ¿no? he dado pero eso sí me gusta el mus también es arriesgar ¿no? al final es diversión no te juegas no te juegas nada más allá de un vino una cerveza o el café ¿no? pero lo que nunca hago son señas ¿no? porque me parece eso me parece más me parece como hacer trampas y a mí no me gusta hacer trampas me gusta mucho más ir de frente ¿a quién llama cuando tiene un problema? siempre hay una persona a la que llamas bueno yo sí tengo un problema y llamo a mis hermanos ¿cuántos hermanos son? somos tres y bueno tenemos muy buena relación y son las personas que siempre están ahí ¿no? la familia siempre está ahí ¿por qué a ellos y no a mis padres? porque prefiero no darles problemas a mis padres y al final los hermanos nos entendemos mejor y nos damos más consejos e intentamos también proteger a los nuestros ¿no? les han criticado mucho también desde Vox por el reparto de los órganos constitucionales y por ese supuesto reparto del Consejo General del Poder Judicial que parece ser que estáis negociando con el Partido Socialista no nosotros asumimos una responsabilidad ¿no? estamos al frente de la oposición porque lideramos la oposición y somos plenamente conscientes de que la Constitución establece una responsabilidad a los grupos parlamentarios y en ese sentido la ejercemos allí donde estamos absolutamente donde la propia Constitución marca el procedimiento y no hay ninguna duda por parte de Europa de que se garantiza la independencia pues lo hacemos y en cambio pues el Consejo General del Poder Judicial como el sistema actual pues no es el sistema que Europa plantea pues pedimos reformas para llevarlo a cabo de otra manera ¿se puede reeducar a gente como John E. Belarra que ataca directamente a los jueces le llama delincuente o a gente como Alberto Rodríguez que ha salido del Congreso de los Diputados por patear un policía y ser condenado por el Supremo ¿ustedes les podrían reeducar en unas jornadas de esas que organizan el Partido Popular? pues ojalá tuviera esa capacidad ¿no? porque tú aspiras a que si consideras que alguien está equivocado pues es solo ese pues que reconduzca su vida ¿no? en ese sentido y creo que sería positivo sería positivo que una ministra del gobierno de España no utilizara y desde un ministerio no atacara al Poder Judicial y no en el fondo no acatando las sentencias las sentencias judiciales pero yo creo que la pena también reeduca y en ese sentido Velarra su pena debiera de ser haber sido cesada del Consejo de Ministros ¿no? porque no veo arrepentimiento ni veo en estos momentos que considere que se ha equivocado con lo cual mientras no reconsidere su posición lo que sí que tengo muy claro es que no puede estar sentada en un Consejo de Ministros porque un ministro no puede cuestionar nuestra separación de poderes no puede cuestionar en el fondo nuestras reglas democráticas ¿con quién se tomaría un pinche de tortilla? ¿con el alcalde de Madrid Almeida o con la presidenta de la comunidad Isabel Díaz Ayuso? pues me lo tomaría con los dos entre otras cosas porque me los he tomado muchas veces ¿y si solo por las restricciones pudiese quedar con uno? pues mira voy a ser además con el primero que me encontrara pues Cuca Gamarra muchísimas gracias creo que además los dos son personas divertidas son personas a las que conozco hace mucho tiempo y personas con las que puedes disfrutar de un buen pincho de un buen vino y que además disfrutan de la vida que es lo importante y en la vida cuando hay que elegir tienes que elegir pero cuando puedes permitirte no elegir ¿por qué vas a renunciar a algo? así que me lo tomaría con los dos ¿y le gusta bailar a Cuca Gamarra? pues sí me gusta bailar aunque no bailo especialmente bien ¿reguetón, bachata o música española? bueno yo música española siempre entonces lo mismo se tiene que ir con Rocío en el monasterio un día bailar que también es fan y ven finos a los monteros pues bueno sin ningún tipo de problema vamos darle las gracias por su tiempo ¿por qué no me ha llamado fascista durante la entrevista como hacen otros compañeros suyos de congreso cuando van a la rueda de prensa Rufián Echenique y compañeros primero porque no lo es y segundo porque no creo que haya que utilizar términos que representan lo que representan de manera demagógica porque al final parece que el fascismo es una cosa banal y no lo es y si consigue Pablo Casado la última una mayoría absoluta ¿qué estaría dispuesta a hacer? y queda grabado es bueno, bueno lo que haga falta cortasemos el pelo me corto el pelo vamos lo que haga falta me lo tiño de rojo se hace falta fenómeno y un lugar para perderse aparte de Bejer que estará viendo los Pepe pues sobre todo La Rioja es el mejor sitio para perderse en esta época del año además yo se lo recomiendo a todos los que nos están viendo porque el viñedo está espectacular es una fiesta de colores de olores de sabores y tienes la suerte de poder ya pues catar uno de esos mostos que en estos momentos estamos elaborando y por tanto pues sin duda alguna La Rioja y si es fuera de La Rioja pues usted lo ha dicho pero yo las playas de Cádiz me parecen pues un paraíso por cierto me sorprende verlas sin rotuladores que me dicen en su equipo que los colecciona de colores Sí, es verdad siempre tengo muchos rotuladores de colores también porque creo que es la manera de ponerle un poco alegría a los papeles en la vida aparte de sonreírle a la vida siempre que puedas pues hombre coloreemos un poquito Pues muchísimas gracias Cuca Gamarre y desearle toda la suerte del mundo en el Congreso de los Diputados como portavoz del Partido Popular Pues muchísimas gracias a ustedes Un abrazo fuerte Hoy debuta en Eda Night Show el prestigioso youtuber Javier Oliveira que fue el único que pudo contrarrestar la propaganda contra António David y le hemos invitado para que nos cuenten cómo desde el corazón se está desviando la atención inventándose supuestas separaciones para que no hablemos en las televisiones de lo importante de la inmigración irregular de las agresiones de los menas del despilfarro del Ministerio de Igualdad y otros tantos casos que estamos comentando en Eda Night Show Buenas noches Javier ¿Qué tal estás? Buenas noches Javier y buenas noches a toda tu audiencia Muy bien muchas gracias Bueno cuéntanos porque nos vas a contar lo que es el ejercicio de una manipulación a toda una ciudadanía a través de portadas y revistas del corazón ¿No? Bueno sí totalmente de acuerdo contigo más de 50 horas en televisión en los últimos 10 días para distraer a la audiencia pero bueno os voy a poner un poco en contexto si no ha salido de España en los últimos 10 días pues seguro que ha llegado a tus oídos esta supuesta separación de Antonio David el ex marido de la hija de Rocío Jurado de su mujer Olga Moreno tras 20 años de relación eso sí sin dejar de lado el curioso hecho de que los mismos medios que están sacando esto a la luz tanto en revistas como en televisión son los mismos medios que decidieron ningunearlo dejarlo a un lado y silenciarlo poniéndole la etiqueta de maltratador desde hace algunos meses pero ahora para este tipo de noticias pues sí que están ocupando completamente toda la parrilla para sacar la noticia durante toda la semana se ha ido despedazando esta noticia añadiendo a la separación un motivo de supuestas infidelidades a la que llaman un autobús de mujeres el autobús de Antonio David aquí os puedo mostrar otro ejemplo de manipulación en la portada de otra revista quiero haceros entender que por ejemplo si ustedes encontráis esto en los kioscos lo primero que se os viene a la cabeza es que el protagonista de la noticia ha dado una entrevista en esta revista para confirmar la noticia además entre comillas hay un titular que no corresponde con la actualidad sino con una entrevista que le hicimos en Youtube hace unos cuantos meses pero bueno lo que quiero dejar claro Javier a la audiencia es que no se dejen manipular fácilmente por titulares y por las técnicas que utilizan tras una semana donde la audiencia le reclamaba alguna prueba de las noticias que estaban dando o por lo menos esa parte de la población escéptica que todavía queda y que esperan a creerse las cosas hasta que son probadas deciden hacer una huida hacia adelante y lejos de mostrar pruebas o alguna cosa por el estilo aparecen esta semana con otra portada todavía más grave si cabe y es esta que estáis viendo en pantalla donde bueno cualquier persona de a pie que se encuentre con esta portada y con este titular utiliza a sus hijos para esquivar la cárcel se puede imaginar que Antonio de Villa está con el pijama de raya medio planchado con un pie dentro de la cárcel y nada más lejos de la realidad es simplemente parte de los procesos judiciales cada uno tiene su estrategia él propone una prueba la prueba se la rechaza no es que esté esquivando la cárcel es que simplemente pues son parte de la estrategia y la juez que lleva el caso le desestima esa prueba pero todavía ni está siendo juzgado ni nada por el estilo de hecho aunque el abogado de Rocío Carrasco le está pidiendo cuatro años de cárcel el fiscal le está pidiendo dos Javier nos toman por tontos pero parece que los que atentaron contra el honor de Antonio y David a pesar de que una jueza les condenó y más condenas que va a haber pues siguen haciendo lo mismo y nos están tomando directamente por tontos y haciendo que la televisión en vez de dedicarse a los problemas que deben preocupar a los españoles esté invirtiendo minutos y minutos de televisión y también las portadas de revistas en temas irrelevantes y en temas que según Javier Oliveira pueden ser incluso inventados muchas gracias Javier Oliveira te vemos en breve muchas gracias Javier un abrazo y ahora llega el momento estelar el clímax de este programa porque vamos a anunciar en exclusiva el fichaje para EDA TV el fichaje para estado de alarma y algunos lo conocerán porque empezó con nosotros a ver si le suena la voz chup chup buenas noches hola buenas noches Javier el gran Carles Enric que vuelve a partir del miércoles que viene a EDA TV a estado de alarma y por supuesto a EDA Night Show ¿cómo te sientes Carles Enric? bueno mira lo hemos hablado muchas veces siempre hemos pensado que el origen de todo está en tu programa hace un año aproximadamente y es un placer volver a la casa vamos a seguir manteniendo nuestra estructura igual pero creemos que se puede aportar un poco lo que siempre decimos de calma y tranquilidad en estos momentos es complicado además te vas a sumar también a poder hacer incluso preguntas incómodas en ruedas de prensa sacar los colores a Yolanda Díaz con masters que de repente desaparecían de su currículum oficial apuntando gastos despilfarro chofer coches oficiales que ha puesto muy nervioso desde tu canal de Youtube y redes sociales a muchos políticos la comunicación ha cambiado y a partir del miércoles que viene les daremos a conocer el nombre de la sección incluso ya sabéis que empezó en esta alarma con Confirmado Moncloa y para mí es un honor y un orgullo y espero que las redes sociales así lo celebren y la audiencia común que tenemos de que Carles Enric vuelva a la familia que defiende la libertad y que ponen aprietos a todos los políticos porque Carles Enric va tanto a la izquierda como a la derecha y eso es lo que le honra muchísimas gracias Carles vale gracias a ti Javier nos vemos hasta luego es tiempo de finalizar y muchas gracias por la fidelidad que estáis teniendo con Eda Night Show recomiendo los programas del Toro Televisión los programas de edatv.com donde puedes registrarse y bajarse las app y daros las gracias por la defensa ultranza que hacéis de los principios y valores que representamos la defensa de la libertad la defensa de España sin complejos y vamos a seguir peleando por mucho que me llamen nazi indocumentado en Cantabria por mucho que me amenacen de muerte vamos a seguir peleando incomodando al poder hemos llegado para quedarnos y esto ha sido Eda Night Show nos vemos el domingo que viene a las 11 de la noche no se lo pierdan no se lo pierdan